No sé cómo sucedió, es más, no sé cómo pasó Sólo sé que a mi corazón esta historia se le complicó Se enamoró, ¿qué puedo hacer? Se enamoró No sé cómo sucedió, es más, ya no quiero saber Sé que muchos no están de acuerdo y critican, eso ya lo sé Pero mientras ella me quiera yo, la voy a ver Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero deme una razón del alma y les juro, no vuelvo a mirar Pero como nadie la ha dado, déjenme seguirla adorando Déjenme seguirla amando, déjenme así equivocado Sé que es un amor prohibido, pero ¿qué puedo yo hacer? Yo sin ella ya no vivo en mis brazos, la quiero tener Además, ¿qué les importa si el problema es mío y de ella? Mejor cállense en la boca y no nos tomen tanto en cuenta Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero deme una razón del alma y les juro, no la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado, déjenme seguirla adorando Déjenme seguirla amando, déjenme así equivocado Déjenme seguirla amando, déjenme seguirla amando